Para una mejor calidad de vida con diabetes, miremos más allá de la glucemia. Un aplauso para ellos. Y estamos hoy aquí en el Palacio Consistorial, en el Ayuntamiento de Cartagena, para celebrar un día muy importante, porque hoy es el Día Mundial de la... Diabetes. El Día Mundial de la... Diabetes. Y vamos a hacer una marcha muy importante en solidaridad, desde el Palacio Consistorial, ¿hasta dónde? ¡Santadolía! ¿Hasta dónde? ¡Santadolía! Muchísimas gracias a todos por participar, por asistir, por apoyar en este día tan importante. Y en nombre de la alcaldesa de Noelia Arroyo, os damos la bienvenida a todos. El número de personas con diabetes en España sigue aumentando. Actualmente se estima que aproximadamente uno de cada siete adultos en el país tiene diabetes y muchos de ellos, que es lo grave, aún permanecen sin diagnosticar. En el área de salud de Cartagena, la diabetes afecta, la diabetes diagnosticada, a más de 22.000 personas. Luego hay por ahí muchos que aún no lo saben. Según datos de la Federación Internacional, el 36% de las personas con diabetes experimenta ansiedad relacionada con su propia enfermedad. El 63% afirma que el miedo a desarrollar complicaciones relacionadas con la diabetes afecta a su bienestar. Además, la relación entre la diabetes y la salud mental es bidireccional, ya que las complicaciones de la diabetes pueden agravar los trastornos mentales y viceversa. Por eso, yo cada vez que tengo ocasión, hablo, cuando reúno a cierto número de personas y cuando están las autoridades con nosotros, hablo de la importancia de las campañas de prevención y de detección precoz. ¡Gracias!